Oye, ya llegaron los más cabrones, Esfis, Pantoja, Yey, Yey, Yey Se acerca la hora, prepara la motora, es mejor que usted le corra si nos mira por su zona Callejero de Cora, mi gente se me aloca, sigo siendo de la N de la Móbico pa' loca Siente y vele, callejero de zona, es mejor que no se meta, de seguro se me asombra Siente y vele, callejero de zona, es mejor que no se meta, de seguro te detonan Siente y vele, bienvenida sea María, siempre ando arriba por la cannabis activa La mente activa, así es todos los días, y por más perdido que ande no necesito de un guía Siento que voy en putiza y no me bajo del avión, no ocupo de estar pelón pa' que me guste la acción Si señor, no me frenas más bien, yo no me freno, ya se me hizo costumbre fumarme tanto veneno Sigo de callejero, amante de lo bueno, con enemigos bien perro y con María soy más tierno Sigo de necio, que importa el precio, todos vamos pa'l pozo por eso me voy bien recio Hey, bienvenidos a mi callejón, callejero de zona, aquí somos Hey, bienvenidos a mi callejón, callejero de zona, aquí somos Porque la calle nos hizo a nosotros, no se preocupe aquí no entran otros Hey, bienvenidos a mi callejón, callejero de zona, aquí somos Ya sabe homie, como siempre ando activo, no me cuque que también soy malandro positivo Meterse a mi callejón no le conviene, si ya saben que tranza con la copa y con la N Yo le aconsejo que mejor ya no se enrede, que somos varios los que rondan por su terre Ando en esto, soy callejero de zona, ya saben que nosotros mismos les damos lona Por eso cargo la corona con nosotros, que desde morrillo seguimos siendo desmadrosos Somos los mismos locos que andan de placosos, ando con el negro y con el pantoja No hay pedo si llega y nos carga la chota Pedo si llega y nos carga la chota Hey, bienvenidos a mi callejón, callejero de zona, aquí somos Hey, bienvenidos a mi callejón, callejero de zona, aquí somos Porque la calle nos hizo a nosotros, no se preocupe aquí no entran otros Hey, bienvenidos a mi callejón, callejero de zona, aquí somos